Y la ley que promueve la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a través de los gobiernos locales, aprobada en el Congreso, fue publicada en el Diario Oficial El Peruano. La iniciativa busca generar el desarrollo tecnológico y contribuir con el desarrollo local sostenible. Se publicó también la ley 3968, ley que promueve la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a través de los gobiernos locales. En su único artículo modifica el artículo 82 de la ley 27972, ley orgánica de municipalidades, cuyo texto dice que las municipalidades en materia de educación, ciencia, tecnología, innovación tecnológica, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el gobierno regional en promover, desarrollar e implementar proyectos y actividades a nivel piloto sobre la base de los resultados de la investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica, realizada por estudiantes de educación básica regular, educación superior no universitaria o educación universitaria, garantizando su posterior difusión con la finalidad de incentivar la creatividad, competitividad y la producción de nuevos bienes y servicios. Gracias. Gracias.